¡Ah! Dicen que una estrella es un alma que se fue al cielo. Y me pregunto, ¿qué es un copo de nieve cuando cae? ¿Será un pedacito de esas almas? ¿Será alguien que quiere volver a ver a un hijo, a un nieto, a una madre, a un hijo, después de haberse ido a ese cielo? En cada copo de nieve hay un recuerdo, una nostalgia, mucho de romanticismo y de realidad. El agua vuelve, es como las lágrimas, con una gota de sal, ese sabor agridulce de la lágrima, a veces de alegría y a veces de tristeza. Está nevando en Bariloche, entonces estoy con mi hija, con el sueño de tener su propia casa. ¿Será acaso que sus abuelos, será acaso que sus amigos que ya no están en estos copos de nieve vienen a decirle, mirá, este suelo es blanco, como el alma de los que ya no estamos en la tierra. Y de una forma u otra venimos a acompañar tu sueño. En esto que es un copo de nieve, en el mediodía de Bariloche, la primer gran nevada.